Todos los derechos televisivos del volei que yo negocié, menores, medianos y mayores, dame un precio. Todos los campeonatos que yo organizaba, cada campeonato de volei juega pues tres horas lunes, tres horas martes, tres horas miércoles, cuatro horas y tal. 170 mil dólares. Pero le dábamos los auspiciadores que conseguían en el pecho. Ahí resurge el volei peruano. Y el volei pues no tenía a nadie, lo apoyaba el volei, ¿no? Hermano, Baruch Hitcher, hasta el día de hoy se me aterriza que vive a cuatro cuadras en mi casa cómo funcionó el volei. Y Frecuencia Latina termina siendo el primer canal del Perú, porque tenía a Bailey, a JB, tenía a, ¿cómo se llama? A Miyashiro, a la Beto, que ahí también le di de comer, bueno, como tantas veces. Tenía a Bailey, lo que era Carlos Álvarez, hermano, con los vecinos de Ati y tal, olvídate lo que era. O sea, esa es la parte bonita de la televisión. Yo te preguntaba lo de Manuel, porque yo he razón un poquito de eso, porque sí fuiste duro, no tenía los detalles estos de los juicios que te había metido, ni el tema tan personalizado, ¿no? Pero lo de Manuel, o sea, era Delfino, Manuel, después viene Edwin y ahora Agustín, ¿no? Bueno, lo que ha pasado con el ascenso del... El traidor de Oviedo. Pero Edwin entra, claro, Edwin entra porque Agustín creo que lo... Te voy a contar una de Oviedo, que nunca le he contado.